hola hola mis fabulosas bienvenidas una vez más a mi canal bueno señores como vieron el título y vamos a estar hablando de la flawless finish foundation de ELF esta es una base que yo he sacado en muchísimos vídeos pasados en muchísimos vídeos pasados en favoritos y tal y realmente yo he hablado muy bien de la base porque a mí me va muy bien con la base entonces una de mis suscriptoras me pidió que por favor hiciera una reseña de la misma y bueno aquí estamos verdad así que nada la marca dice que la fórmula de esta base es una fórmula perdón ligera y sin aceites y lo que hace es restaurar los tonos desiguales de la piel y realmente eso es lo que cumple por lo menos en mi caso es lo que cumple también una realidad que yo estoy hablando en cuanto a mi experiencia con esta base hay gente que no le va bien hay gente que le funciona muy bien hay gente que sólo usa esta base hay gente que no quiere saber absolutamente nada esta base yo sí todavía quiero saber de ella vamos a empezar realmente con el envase de la de la base valga la redundancia realmente a mí me gusta este envase porque ciertamente cuando uno trabaja cuando uno manipula maquillaje uno siempre tiene el miedo de que ahí se me va a caer a ese me va a romper pero señores por higiene es muy bueno que el envase de los productos en líquido sean en vidrio porque se reproduce menos bacterias que el plástico eso es algo viejo algo el pan también es un plus porque porque no tenemos que trabajar o manipular directamente el producto sino que ya con el pan sacamos lo que queremos sin tener contacto realmente con el producto así que para mí realmente este envase es bueno que no es cómodo porque es de vídeo porque uno siempre tiene miedo que se va a caer y tal si realmente a mí me gusta este envase así que bueno en cuanto a los tonos está la marca de él tiene de esta base directamente tiene seis tonos yo uso el tono porcelana señores que es el tono perfecto de mí de mi piel te sabe que muchas veces cuando uno anda buscando una base de alguna marca nueva y tal es difícil uno encontrar su tono exacto o sea todas hemos tenido en base o más oscura o más claras que nuestro tono bueno yo realmente aquí encontré mi tono perfecto de piel o sea el exacto no el perfecto de mi tono de piel y en cuanto a consistencia la consistencia de esta base realmente no es una base que sea muy muy líquida sino que tiene un poco de espesor es un poquitito un poquitito espesa pero es muy buena porque a la hora de la aplicación se aplica muy muy bien se trabaja muy muy bien es fácil de difuminar y yo me la voy a poner ahora con ustedes y la verdad es que a mí me gusta por cómo se trabaja o sea yo creo que la consistencia de la base ayuda mucho a la hora de la aplicación a la hora de difuminarla y la verdad es que se trabaja muy muy bien de una cobertura que es de media a baja no es una cobertura alta y realmente por eso es que a mí me gusta porque yo uso esta base para el día a día para las salidas diarias diligencias y tal entonces porque realmente yo lo que hago es como unificarme el color de rostro si se dan cuenta yo tengo muchas rojeces en el rostro entonces con esto lo que hago es unificarme un poco y me veo digamos que bastante natural pero digamos que ya no tengo tantas rojeces como como sin maquillaje como pueden ver un acabado semi mate y en cuanto a duración yo creo que ahí es que está el kit del asunto porque no es una base que usted se va a poner a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde la va a tener intacta no estaba si usted se lo pone a las 8 de la mañana y ya las 12 del mediodía la cosa va decayendo pero si me gusta o por lo menos lo que pasa en mi caso digamos que se va cayendo gradualmente sabe no es que se te cae a parches como que en un lado por ejemplo en la nariz que es como en la principal zona donde se desaparece no es que ya en la nariz no tiene el resto no no ella se va cayendo se va desapareciendo gradualmente pero yo tengo que decir que por ejemplo cuando yo trabajaba cuando yo iba a la oficina a las 8 de la mañana yo me la ponía si a las 12 tenía pero cuando me la llegaba a casa a las 5 y tal o me la quitaba siempre tenía un poco no era que se había desaparecido por completo y yo ya llegaba a la noche como como tengo el rostro ahora sin base no porque no es el caso ok tuvimos un problema técnico y tuve que cambiarme la camisa así que hoy en esta parte vamos a continuar con la base les decía que la base tiene un factor de protección 15 que bueno no es mucho pero verdad peor es nada también les tenía que contar que la base tiene un precio yo la compré realmente en eeuu cuando estaba en república dominicana y me costó 6 dólares pero aquí en españa hay una página que se las voy a dejar por arriba y en la cajita de información también que sé que la venden y creo que también la venden a 6 dólares entonces yo lo voy a dejar esas dos páginas tanto la de el cosmetic directamente como la que se de aire que es la que vende aquí en españa yo me voy a poner aquí con ustedes la base pero si es que tengo esta cara lavada me lo voy a poner primero de un lado para que ustedes vean la diferencia que hay con la cara con un lado con base y otro sin base sin de simple y 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 bueno, ya me puse la base. Como pueden ver, tengo la base de este lado del rostro. Si ven, el color está un poco más uniforme que de este lado, ¿verdad? Que de este lado todavía tenemos las rojeces y todo eso, un poquito de ojera porque no he dormido mucho. Pero sí, de este lado se ve un poco más tenue y también para muestra, para una muestra extra tenemos la espinilla, ¿verdad? Que si ustedes ven, antes de ponerme la base, tiene un color un poco rosado intenso y ahora está un poquito tenue su color. Pero ella sigue estando allí, mi amor, porque a ella nadie la ataba. Entonces, bueno, se puede ver la diferencia con base y sin base. Este es el acabado realmente que a mí me gusta para el día a día, que sigo siendo yo, se ve bastante natural, no se ve como muy cargado o muy acartonado. Entonces, por eso es que me gusta esta base. Así que bueno, yo me voy a poner ya la base en el rostro entero y seguimos hablando. Bueno, ya tengo la base completamente puesta en todo el rostro, ¿verdad? Como ven, es el color exacto, exacto a mi piel. Yo no me puse o me pasé nada en el rostro. O sea, en el rostro no, en el cuello. O sea, no fue que agarre la esponjita y me pasé en el cuello, sino que pueden ver que es el color exacto de mi piel. Que ese es un plus para mí. Lo único es que yo no recomiendo esta base para gente que tenga el rostro o la piel grasa. Y esto lo digo por experiencia de amigas muy, muy cercanas que tienen el rostro graso. El rostro no, la piel, hermana. La piel grasa y lo que hace esta base, a pesar de que es semi-mate, le saca muchísimo más brillo. Entonces yo para ellas no las recomiendo porque realmente no las ayuda en mucho que digamos. Yo tengo el rostro normal y bueno, ustedes pueden ver que la cámara se ve quizás mate en la cámara. Yo lo estoy viendo aquí en el espejo y realmente es un acabado semi-mate, que no tengo polvos ni nada, simplemente tengo la base. Y si me pongo polvos, la verdad es que queda muchísimo mejor. Entonces, bueno, ya ustedes saben. Esto yo lo recomiendo para gente que tenga el rostro de normales a mixtas. Pero ya esta gente que es más grasosa a mixta, no se las recomiendo. Así que bueno, si ustedes quieren saber algo más de esta marca, quieren saber algo más de esta base, algo que yo no haya dicho en el video, me lo preguntan en los comentarios que yo, como siempre, con mucho gusto les voy a responder. Ay, perdón, que me moví la cámara. Manitas arriba si les gustó este video. Pero muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores que están llegando. Espero haberme explicado bien. Y nada, nos vemos en el siguiente video, pero antes de despedirnos, ¿verdad? Hay que dejarles también en la cajita de información mis links directos a Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y Pinterest, que no se me olviden. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.